MÓNTATE EN LA RUTA VINOTINTO El cierre del año de este 2019 que nos permitió incursionar en YouTube con la pizarra, con los análisis y con las entrevistas, lo que hemos hecho este año. Gracias a todos de antemano. Vamos con el top 5 de los futbolistas venezolanos este año. Para mí el número 5 es Yangel Herrera. ¿Por qué? Porque Yangel lleva todo 2019 jugando en Europa. Ya ha acumulado 30 partidos en primera división. Primero fue titular en el Huesca, donde lamentablemente no pudo impedir el descenso de este equipo, donde también jugaba Juan Pablo Añor. Y en el segundo semestre, pese a ser suplente al comienzo, se ganó el lugar en el Granada, que en algún punto de la campaña llegó a ser el puntero del fútbol español. Yangel le marcó un golazo al Celta de Vigo en Balaídos y ha sido vital e inamovible en esa línea de tres volantes centrales, jugando de ocho, a veces haciendo funciones de cinco. Pero lo cierto es que Yangel, en su primera experiencia europea, ya parece que tuviera muchos más años en primera división en sus espaldas. Y también en la selección venezolana. Ya sale de memoria ese Rincón Herrera Moreno o Moreno Herrera Rincón. Es el escudero de Tomás Rincón y creo yo forma parte de la columna vertebral de la selección nacional. Mundialista subcampeón en Corea 2017. 2017, Yangel Herrera sigue creciendo a pasos agigantados y por lo hecho en este 2019, su primera experiencia en Europa y ya consolidado para nosotros, está en el puesto número 5. Vamos con el número 4, que es Joseph Martínez. Ustedes dirán, pero ¿cómo vas a poner a Joseph Martínez en el puesto 4 si fue el máximo goleador de Ameo League Soccer y campeón? Eso fue el año pasado. No hay que confundir. En este 2019, Joseph anotó 27 goles. Es cierto que quebró el récord de partidos consecutivos anotando con el Atlanta United. Con la selección tuvo participaciones puntuales. El penal contra Argentina en el Wanda Metropolitano. El gol de cabeza a pase de Jefferson Soteldo para garantizar la clasificación de Venezuela a los cuartos de final de la Copa América. No pudo reeditar el campeonato en la MLS. De hecho, falló un penal en el partido clave con el Atlanta United, en el que quedaron eliminados el equipo que no tuvo a Almirón, pero tuvo a Petty Martínez, que fue su nuevo socio. También envuelto en polémica, es cierto, por su renuncia a la selección, pero hay que ser objetivos y no fijarnos solamente en eso, sino valorar los 27 tantos que anotó Joseph Martínez. Arrancó lento, dubitativo, recibió críticas, pero empezó creo en la fecha 6 y 7 a marcar goles y luego no paró más. Joseph Martínez por su constancia en el rendimiento, porque se ha convertido en un goleador, porque define muy bien mano a mano con los arqueros, pese a que es un torneo en un segundo orden o tercero como la MLS, pero también tuvo un muy buen 2019. El cierre no tanto, pero sí volvió a demostrar que son los delanteros más letales con los que hoy cuenta el universo de futbolistas del fútbol nozano. Ojalá pueda regresar a la selección. Puesto número 3 para Jefferson Soteldo, Manzanita, Little Apple, quedó fuera de la Copa América de forma inexplicable. Había quedado fuera en la lista inicial, pero seleccionó a Alberto Peñaranda y Jefferson Soteldo entró a la lista. Era lo lógico, pero no iba a estar en Copa América por un tema de visado. Lo cierto es que Jefferson Soteldo cumplió su primera temporada en el Santos, que fue la escolta del Flamengo, el gran campeón no solo del Brasileirao, sino de la Copa Libertadores en ese agónico final frente a River, marcando dos goles Gabriel Barbosa en los últimos dos minutos. Soteldo anotó más de 10 goles este año en Santos. El segundo semestre fue espectacular, marcando tantos de todos los colores, convirtiéndose en un ídolo en la afición, Soteldiño, haciendo algunos montajes con Pelé. No comparándolo con Pelé, pero sí dándole el lugar que merece Soteldo en el equipo de Jorge Sampaoli. Un Soteldo mucho más sacrificado defensivamente y un Soteldo que en la recta final con la selección venezolana demostró que está para ser titular. Golazo, perla de biblioteca frente a Japón, inamovible en el equipo de Jorge Sampaoli, idolatrado en Brasil y con estela europea. Creo yo que Jefferson Soteldo merece más pronto que tarde su primera experiencia en el viejo continente. Por todo esto que acabamos de mencionar, Jefferson Soteldo está en el puesto 3 de nuestro ranking. Ustedes pueden ir votando ya en la caja de comentarios. No estoy de acuerdo, Petro, te faltó este. ¿Por qué no está este? ¿Por qué está de 3 y este está de 5? En fin, sigan votando y sigan escribiéndonos que los vamos a leer absolutamente a todos. En el puesto 2 tenemos a José Salomón Rondón, sinónimo de gol, antónimo de imprecisión. Es cierto que el final de 2019 en cuanto a clubes no fue el mejor para Salo, que lamentablemente, y me hago cargo de lo que digo, no me gustó su paso a China, pero tampoco llegó una oferta muy jugosa del exterior para que él permaneciera jugando y midiéndose a la élite. Pasó de jugar con Van Dijk, con Josh Stone, con Smalling y con Kosielny, con enfrentarse a Wu Ling, Ching Park y Jung Hinsu. No estoy demeritando la Liga China, pero es una realidad. Lo cierto es que Salo tuvo un 2019 espectacular. Arrancó marcándole al City, le anotó al Liverpool, también le marcó al Fulham, hizo 6 goles con Newcastle de los 11 que marcó en esa campaña para garantizar la permanencia del equipo de Rafa Benítez en la primera división. Con la selección ni hablar, gol a Argentina, golazo por cierto, a pase de Rosales en el histórico triunfo entre Argentina en el Wanda Metropolitano. Le hizo 2 a los Estados Unidos, le hizo 2 a Bolivia en el Olímpico con el que quebró el registro de máximo goleador de la historia. También anotó frente a Trinidad y Tobago y le hizo 3 a Japón para cerrar un perfecto 2019. Muy equilibrado en la relación clubes-selección. Pese a jugar en China, Salomón Rondón demuestra que no tiene sustituto, que sigue siendo el 9 más importante de nuestra historia y que va a continuar marcando goles y esperemos llegue sano y enchufado a la eliminatoria. Por todo lo expuesto anteriormente, ya dije eso en lo anterior, no me gustó, pero bueno, ahí va a editar Juan Andara, o no, no importa. En el puesto número 2, Salomón Rondón. Y vamos con el puesto número 1. Para mí el futbolista más regular no bajó su rendimiento, de hecho incrementó su nivel de competencia, sus goles y sus actuaciones, tanto a nivel de clubes como con la vino tinto. Me refiero al oriundo de Tucupita. Atención la gente en Tucupita, porque Darwin Machís, para nosotros, acá en el canal de YouTube, junto a Juan Andara, Sara Cerfati y todo el equipo, es el mejor futbolista venezolano de 2019. Y lo argumentamos. Arrancó jugando en Cádiz. Se cansó de marcar goles. Con el equipo en el que brilló el futbolista salvadoreño, Mágico González, hace ya muchísimo tiempo. Estoy hablando de casi dos décadas y media. Machís anotó de forma continua en Cádiz. Un Cádiz que lo agarró séptimo, octavo. Y empezó Machís. Hablamos con él en ruta vino tinto y radio. Empezó a marcar goles. Marcaba goles en el minuto 90. Marcó goles para que le daban los tres puntos al Cádiz. El Cádiz llegó al playoff. Lamentablemente se desinfló en la recta final. Machís se concentró con la selección. No pudo jugar el playoff y Cádiz no ascendió. Llegó a la Copa América. Antes de ella era titular con John Murillo. En la Copa América la descoció. Hay que recordar aquel partido frente a Bolivia donde el de Tucupita marcó dos de los tres goles. Uno de ellos incluso de cabeza. Y en el último semestre de 2019 merecía Darwin Machís una nueva oportunidad en primera división. La que había tenido a cuenta gotas con Leganés. Y casi de forma tenue con Udinese. Y hoy juega en el Granada junto a Yangel Herrera. Es cierto no ha marcado muchos goles. Pero lo cierto es que ha disputado una buena cantidad de minutos. Picante, habilidoso. Con ese famoso regate hacia adentro que le ha permitido marcar muchos tantos. Con la selección vino tinto. Darwin Machís sigue en alza. Y por regularidad por tantos importantes. Y porque tuvo tremendas actuaciones tanto en Cádiz como en Granada. Para nosotros es el mejor jugador venezolano de 2019. Y ustedes están de acuerdo con este ranking. ¿Qué les parece? Hagan el suyo. Faltó alguien. Por ejemplo, Fariñi se desinfló en el segundo semestre. Lo de Aristilleta fue muy bueno. Lo de Rosales, Rincón. Pero para nosotros estos son los cinco futbolistas venezolanos más destacados en 2019. Abrazo grande. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Si les gustó este video, haremos muchos más de este estilo. Un abrazo grande. Chao. Móntate en la ruta vino tinto. Ponte la camiseta. Que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta vino tinto. Petro Chending ruta vino tinto. Cinco estrellas. Rururra tra. Móntate en la ruta vino tinto. Aquí está Petro con la ruta vino tinto. Síguelo a él.